Pues estamos en la famosa caleja del huevo de Julve. Impresionante. Es difícil describir con palabras el lugar en el que estamos. Es alucinante. Yo creo que debéis venir porque ni el vídeo le hace justicia. Ni menos el que graba. La luz no es la mejor. Pero es que se creen que no es la de la luna. Pero eso sí que es una de las cosas que lo vemos en la mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.